Yo creo que quieren volverme loco, 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 a solo dos días de Halloween y os acordáis que os presenté la sudadera Link, pues hoy me envían la camiseta, si se descuidan me la envían en las vacaciones del 2030, en fin, no me di lato más en el tiempo, para no ser yo el que se retrase en presentárosla a vosotros, ya que os habéis conectado. Así que voy a empezar. Ha venido, si vino en tres colores, en blanco, color marrón y negro, también ha venido en tres colores la camiseta de manga corta, así que vamos corriendo a presentárosla. El primer color, este de aquí, en blanco, también ha venido como la sudadera con el logotipo pequeñito en la tetita izquierda. Vosotros la veis en la tetita derecha porque estoy utilizando la cámara principal, la cámara delantera de mi iPhone, pero esto es la teta izquierda. Por detrás, toma ya. Aquí la veis, la calavera está con la cabeza abierta y el ojo desgarrado, terroríficamente hablando. No solo sirve para Halloween, sirve para el resto del año y ya sabéis que tiene su sudadera a conjunto. Esta es la camiseta Link a juego con su sudadera, t-shirt. Vamos con el color marrón. Por delante tiene el logo en la tetilla izquierda. Sí, ya sé que la estáis viendo en la derecha, pero esta es la teta izquierda, con sus letras gore. Aquí a la izquierda y por detrás, tachán, tachán, su calavera terrorífica. Ahora, aquí veis que en la línea de los ojos tiene aquí un print como más, bueno, yo que sé, que son como unos hierbajos o yo que sé qué es esto. Aquí lo voy a acercar para que lo podáis ver mejor. Y luego el resto es una calavera normal y corriente. ¿Estás de acuerdo? Esto de aquí es como unos hierbajos, ¿no? Sí, es como más dibujado. Más dibujado. Dibujado manualmente de... Es más pop. Es más dibujado manualmente, es más pop, que dice mi compañero, Tiago. Entonces, y aquí pone... Jack and John. Ah, claro, Jack and John. Bueno, ya sabéis, un diseño. Y para acabar, pero no menos importante, la negra, con el Jack and John aquí, también con las letras estas góticas, más disimulado. Esto es la teta izquierda, aunque vosotros lo veáis en la derecha. Y si le doy la vuelta, el print está detrás. Con esta calavera, esta sí que es una calavera auténtica, básica y normal. A veces lo básico es lo bonito. Menos es más, que dicen algunos. Jack and John, Visual, Digital and Computer, Generate. ¿Y qué pone más? Nueva realidad. Paradox. Nueva realidad. La fe. Nueva realidad. Nueva realidad. Ah, Nueva realidad. ¿Cuál será? Garner Manu Tricks. Bueno, y esta es la calavera que tenemos aquí. ¿Vale? Anda, hola a todos los que estáis saludando. Hola, 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 hola. Y esto es lo que tenemos aquí para todos vosotros. Estas camisetillas es la camiseta Link a juego con la sudadera que os mostré el otro día. Voy a hacer una cara para la portada de este vídeo. Esta es esta partida donde está diciendo, pero ¿qué le pasa a este? Y ya sabéis que os quiero mucho, perrito, pero pan poquito. Tú y yo trabajamos juntos hace mucho tiempo. Vainilla. Sí, claro, sería en una heladería, ¿no? Es broma. Bueno, me tengo que despedir porque me está entrando un ataque de tos. ¡Ay! Bueno, luego voy a conectar esto en otro sitio. Puedes pasar si quieres, ya sabes que esta cámara es de todo. Hasta luego, chuchis. ¿Cómo se paró? Eh, quiero parar.